¡Tranquilo, compañero! ¡Tranquilo, compañero! ¡Tranquilo, compañero! ¡Tranquilo, compañero! ¡Tranquilo, compañero! ¡Tranquilo, compañero! ¡Se mueren, hijo de su pinche! ¡No se mueren! ¡Tranquilo, compañero! ¡Tranquilo, compañero! ¡Hey, cabrón! ¿Qué te pasa? ¡Por favor! Integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca, Ceneo, tuvieron un altercado con el reportero José Roberto Leiva del noticiero Encuentro Diario que se transmite en el 95.7 de frecuencia modulada en la ciudad de Oaxaca. El conato de bronca se suscitó después de que los estudiantes le impidían al periodista salir de las instalaciones de La Quebuena al momento que tomaron y cerraron el inmueble para emitir su mensaje como parte de las acciones que realizaron este jueves, donde visitaron las principales empresas radiofónicas de la ciudad. ¿Cómo se hace, güey? ¿Os atreven de carnal? ¡Ay, carnal! No, que salgan los compañeros. Dejemos, deja que salgan nuestros compañeros. Andamos en la calle chambeando. No, 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 no. Los normalistas escalaron y brincaron la puerta que resguarda el acceso a las instalaciones. Una vez adentro, intentaron abrir para que sus compañeros pudieran ingresar. Después de tal hogar, les permitieron el acceso a la cabina donde transmitieron el mensaje. Además, tomaron tres autobuses del transporte urbano para trasladarse y cerrar las calles aledañas. La que buena fue una de las tres radifusoras que visitaron los estudiantes para denunciar el acoso y hostigamiento por parte del Estado que viven los familiares de Cristian Tomás Colón Garnica, normalista oaxaqueño desaparecido en Ayotzinapa, Guerrero. ¡Suscríbete al canal!